Música 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 Que andamos señores Vamos a ir a ponernos los chores Porque esto ya esta calentando Vamos Ya las ventas ya empezaron a salir Música Ya esta llenandose aca Música Música Peanut Ya estas listacion Ache ya estan listandose Ache Vamos a poner bikini de 3 piezas Ya se acorde del bikini de 3 piezas? Música Música Ahí anda el minutero, miren. El de atrás es minutero. Minuta, minuta, minuta. Bueno, mira, aquí ya me compré los Ray Vienen. Porque no es un Ray Van. Ray Vienen. Ray Van no hay aquí, pero Ray Vienen. ¿Qué andas comiendo, mamá? Pero ponte los lentes, pues. Ponte los lentes, porque ayer es que andamos igual. Alegría. ¿Aquí no se llama alegría? Aquí se llama enojado. Aquí andamos, miren. Aquí no deben faltar los Firulais. Hasta en la playa, miren. ¿A dónde, pues? Ahí va otro minutero, miren. Bueno, ahorita vamos a ir a comprar unas pupusillas. ¿Y de qué hay, pues? Hay de arroz. Y hay de masa. ¿Y hay rellenas también? Hay rellenas. Oiga, disculpe, usted tiene tortillas rellenas. Tortillas rellenas. Aquí están viendo pupusas, miren. Aquí están las famosas pupusas, miren. Espéreme, espéreme. Ah, dale, dale, dale. Dale. Se alborotaron. Se alborotaron. Se alborotaron. Bienvenido a Bella Vista. Aquí están las almendras. Hoy creo que sí les vamos a sacar la carne. Miren las almendras. Papá. Ahí va tu papá, papá. ¿Por qué? Ellos fueron al volcán. No aguantaron el frío. ¿Quién fueron? En las motos. En las motos, pero en las motos. ¿Cuál volcán? Santa Ana. Y no aguantaron el frío. Es que anoche fue frío. No, pero es que allá estaba. Pero imagínate, yo iba así, mi amor. Miren, antes que vinieran las pupusas, una gran bulla. Ahora todos calladitos. Ah, miren. Todos comiendo callados. Ah, miren. Nadie conocen a nadie. No conoce. ¿Por qué está grabando videos? Ay, ¿por qué? Así se comen las pupusas para no mojarlas. Con escalón. Miren. Allá están las escalón. Me está cayendo la taza. Ya casi. Mira. Ya casi va para abajo. Dice un meme que la felicidad no se come. Ey, Miguel. Que la felicidad no se compra con dinero. No, pero yo nunca he visto a alguien llorando comiendo pupusas. ¿Yo qué? Yo se he visto bien. ¿De caliente? Yo sí, porque le pego a cebollas, pero que no vamos a hablar que son de jalapeño. Ajá, celosa. Ya está. Te quedaste con apre, vos. No. No me llené. Como ya no hay para las pulgas. Ahí le cobran las almendras también. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Bebe. Estoy salvando el palo. Para sacar jugo, hacer jugo. Para ese traje la comida de coco. Ya, ya, ya. Por eso las quiero. Gracias, gracias. ¿Cómo se llama él? No lo grabes. Ah, mira los caballos. Caballos, caballos. Muévete. Caballos, caballos. Caballos, caballos. Caballos, caballos. Caballos, caballos. Caballos, caballos. Ah, estaba grabando otro caballo. ¿Y qué le ponen ahí las patas? Le ponen... ¿No querías traer la cocina, vos? ¿En tabu? Vaya, la charamusca. Sí. Bueno, ya comimos, señores. Tsunamis. Ruta de evacuación. También se remite. Ahorita la gente ya se alborotó. Miren, ya hay varios. Ya hay varios, ya hay varios. Ya las ventasillas ya se pusieron. Ya sea minuta o venta de fruta. Ya vimos unos caballos por ahí también. Yo creo, allá andan los caballos hasta allá. ¿Qué onda la gente viniendo de todo? Papitas locas. Miren, pues, les digo que aquí andan vendiendo de todo, de todo. Va, pues, decide hola. Ey. Mira, aquí está la familia. ¿Qué? ¿Qué familia es esta? Castro Guillén. ¿Castro qué? No, fregué. Allí la regaste, mira. No, porque el nombre es papá. Primero, no. Castro. Pero, el que vale es el tuyo. Sí, Castro Guillén. Guillén no es vos. Castro. Ajá. Castro Guillén. Ah, fregué. Bueno, hoy sí, se desató. Sí, ya la tengo. Señores, esta nos va a ayudar bastante esta agua porque andamos todos picados de los zancudos en las piernas. En las piernas. Mi esposa le han atacado más, pero, bueno. Ajá, mi amor, métete. Baby. Métete esta ya para que experimentes. Hasta aquí, ve donde viene la segunda. Dale, pues. Nada más que agarra bien los tenecillos. Ajá. Por primera vez. Ahí está, ahí está. Baby, ahí está. Ay, la camisa pasa a llevar. Por primera vez en el mar. En la historia. Esa no estaba fuerte. Es que tenés que agarrarlas así, de lado. Ah. Ay, no, ya está allá. Dale. No. 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 Ahorita anda súper contenta porque primera vez, primera vez que se mete al mar y en el Salvador. Y en que lo que, uy, que lo que el Salvador, miren, hasta donde los ando. Ay, mi amor, ya no te arde la pierna. Sí. Ya te voy a quitar porque a mí ya me quito. Ah, te gustó, bebé, mamacita. ¿Te quieres venir a vivir a la playa, entonces? A la playa, sí. ¿Ah? A la playa, sí. A las joyas, no. No, ahorita no están fuertes las olas, señores. Hay olas que lo demás lo devanan a uno. Ah, ¿verdad que sí? Ya ven. ¿Cómo es que sí? Ya ven. Anda disfrutando. ¿Qué andan todo el mundo? Está bonito aquí. ¿Qué andan todo el mundo? ¿Qué andan? ¿Cómo estamos, miren? ¿Qué andan todo el mundo? Está bonito acá. ¿Cause no estaba listo acá. ¿Qué andan parte? Primera vez en la historia, mira Que vas a salir mundialmente Ahí quedas Ahí está Porque te vas a ganar Están las pupusas en el cuello Las pupusas en el cuello Es que acabamos de comer y se les ocurre que a la gente no se les va a meter Ahí está, ahí está, ahí está, ahí anda mi hermana No te pongan de mí porque vas a botar Ahí viene, ahí viene Miren, fuera espuma Choteando en que lo que Miren como se levanta ya la ola Oh, son de concha Esto está más chivo Enseñalo pues Qué chivo ¿Es tu cabal? Lo mismo Igual ¿Y eso por los haces o qué? No, algunas las hacen muertas ¿Cómo? Algunas las hacen muertas Algunas no Ahí está, miren Ahí está, miren No se quiere enfocar Ahí está Miren qué bonito es Pura concha Esta es concha real, ¿verdad? Sí, es concha real Yo quiero, yo quiero, no sé Mira un chuchito Y esas carteras, ¿cómo las tienen? Las de concha Ya valen cinco Valen cinco Es concha Miren adentro Miren cosillas Y les voy a enseñar la natural ¿Cómo natural? Es natural la concha O sea, el color es natural Sí, miren Y el otro lo han pintado Sí, la otra es el pintado Ese color natural Miren esta, colorito Ahí lo tienen ¿Qué es lo que? A mí me gusta más Mira, llevan pescados Camarones ya Ya cociditos Aquí le digo Le venden a vender De todo, señores De todo Cocteles Cocteles de concha Y camarones Ya he hecho, miren Mira cómo han aquí Gracias, nos vemos Una agüita Una agüita en el hombro ¿Te han gustado el Maradona? Sí, pues sí Sí Andan vendiendo las conchitas Collares De todo Miren señores Esto ya se llenó Ya lo voy a grabar ¿No te vas a meter? ¿No te vas a meter? Se deja Pero estos lentes No sé por qué los andás aquí Vaya A mí no me voy a meter Ahorita vamos a ir a caminar Allá Este Vamos a ir a caminar Allá Allá Por las piedras ¿Me miren? Minuta de chicle Con jalea De tamarindo A peso A peso Vale un dólar Jaja Allá están acá No se aguanta Por meterse el agua No se aguanta por meterse el agua